¡Y échale, y échale a mariachi! ¡Marinero, marinero! ¡Nos vemos en esa taca sabe! ¿Por qué sin fin de un propuesto? Si en el centro de los mares No hay otro color más negro que todo el flor de mis pesares ¡Ay, la danés! ¡Ay, la danés! ¡Ay, la danés! ¡Ay, la danés! No hay otro color más negro que el flor de mis pesares ¡No me gritan, Puebla! ¡Ay, la danés! 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 ¡Ay, la danés!